No, para bajito, para bajito. Ah, ahí van a estar ustedes, ok, ok, muy bien. No, no, algo así, por ahí anda ya cerquito. ¿Ya estamos grabando? Ahí estamos, estamos en vivo. Bueno, mi gente, estamos aquí con el Combo Salvaje, con nuestro maestro Pablito Rodríguez. Pablito, unas palabras ahí para... Bueno, primeramente es que sentimos mucho la partida de Filín, que sabemos que nos dio tanta alegría en este parque, aquí se dio a conocer, y creo que todo el mundo está un poco triste por la partida de él. Lo sentimos mucho, lo vamos a extrañar, como Combo Salvaje también sentimos la partida de él. Excelente. Y bueno, yo creo que fue un gran elemento para todos nosotros cuando estuvo celebrando, no solo con el Combo Salvaje, también con los otros Combo, así que nuestro más sentido pésame para la familia de Filín. Eso, gracias amigos, ahí está el Combo Salvaje, miren, ahí va. Ahoritita, a mi modo, ellos tienen que ir a cumplir su compromiso, porque eso ya está, ¿verdad?, ya dentro del libreto, dentro de todo, ya está. La agenda. Así es, la agenda, ¿verdad? Sí, estamos muy agradecidos al público que nos contrata, pues, somos el Combo Salvaje, siempre estamos activos, para toda ocasión, eventos sociales, bodas, cumpleaños, estamos a la orden. Y también, quiero reiterar algo más, vete a YouTube y síguenos, tenemos ahí el Combo Salvaje, la nueva canción, el Parque Libertad, no te lo pierdas, se va a encantar. Eso, ahí está. Venga, venga, al Parque Libertad, y vas a ver muchas de las personas que nos han apoyado en todo ese tiempo que estuvimos tocando en este lindo parque. Y gracias, señor presidente, por todo lo que hace por el país. Hey, gracias, amigos, gracias. Eso, ahí está. Sentimos por Tilín también, ¿verdad? Porque son muy integrantes de Combo Salvaje también. Y aquí, mi amigo, también Tomasito, el suezoponista, estamos ahí, pues. Ya hemos defendido pesas, a mí, para las vacías de Tilín. Y esperamos que Dios los acompañe, porque así vamos a recordar siempre. Vamos a recordar siempre. Sí, claro, ¿verdad? Ok, gracias, amigos, gracias, ahí estamos. Entonces, gracias. Bueno, vamos a continuar acá, porque acá le van a cantar una canción a Tilín. Bien, señores, le van a cantar una canción a Tilín. Ok, vamos a ver. Esta canción va para Tilín, señores. Esta canción va para Tilín. Vamos a ver. Le vamos a dedicar una canción a Tilín, El Amigo que Perdí. Eso. A cuenta de tres. Un, dos, tres. Siempre he tenido amigos sinceros, pero no como el que vendí. Era un amigo tan cero y tan bueno, que nunca, jamás lo veré. Hoy ya lo perdí. Hoy ya lo perdí. Hoy ya lo perdí. Ah, hoy ya lo perdí. Hoy ya lo perdí. Ah, él ya ha cumplido la ley de la vida, que el hombre nació para morir. Y para mi alma, él nunca ha cumplido la ley de la vida, que el hombre nació para morir. Y para mi alma, él nunca ha muerto, lo llevo en el corazón. Hoy ya lo perdí. 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 Hoy ya está descansando, por supuesto, ¿verdad? Por supuesto, pues los que puedan van a ir a la vela, los que puedan, ¿verdad? Los que no puedan, por supuesto, pues, de alguna manera tal vez al entierro van a ir, ¿verdad? Ok. Sí, sí, sí. Ahí están. Así que saluditos a todos. Depende de la hora, señor. Depende de la hora, señor. Ajá. Sí, o sea, van a estar pendientes ahí a ver la hora. Dice, muy buena canción. Dice, vayan donde está, está atendiendo a su familia. Dijo, le daría gusto, digo, escuchar esa canción, dijo. Sí, lo que pasa es que algunos, pues, viven lejos y no tienen cómo irse y todo eso. Pues, déjense un like, dijo. Gracias por eso, ¿verdad? Vamos, amigos, con esos likes, ¿verdad? Dice, Dios bendiga, dijo, a todos ustedes también. Dijo, mi pésame, dijo, porque ustedes fueron sus amigos. Dijo, sorry. Saluditos a todos. Muchísimas gracias, ¿verdad? Gracias a todos por estar siempre en el vacil. Dijo, saluditos, el cita, dijo, te voy a extrañar, dijo, tanto, mi niña linda, dijo, saluditos a todos. Bueno, hasta el piojito le mandó las condolencias, por supuesto, ¿verdad? El piojito le mandó las condolencias. ¿Va, piojito? Sí. Sí, sí. Mandarle un abrazo a Tilín, hasta el cielo. Yo le mando un abrazo fuerte a Tilín. Eso. Hasta pronto, Tilín. Hasta pronto, Tilín. Sí. Eso. Que descanse en paz. Que descanse en paz, ¿verdad? Ahí está, ahí está el piojito, ¿verdad? Por supuesto. Dijshots. Facilado Romano Hiro. Estamos cuando dip reserva. Aquí estamos en confianza. Ya Miguel. Se llega ya a la pista. Dijbak. Aquí viene un abrazo. Oradin de aquí, si trae gente. Va, chévere. gotito. Estamos ahí. wirúsica Dice, acá está el verdadero homenaje, dijo nuestro querido Kirin, dijo, saluditos a todos. Roberto dice, esperamos no nos dejes solos, dijo, mi amiguito, dijo, sorry, dijo, gracias Sergio por estar, dijo, con la gente humilde, dijo, de la plaza, dijo, ellos son como familia, dijo, sí, claro. Pero acá pues nosotros, los amigos, pues de alguna manera encuentran amistades que ellos les hacen sentirse muy bien, ¿verdad? Don Salomón, acá en la plaza, ¿cómo se siente usted con muchos amigos que usted se encuentre, puede platicar, disfrutar en su ambiente? Eso, eso ayuda a mi salud, porque, pues sí, verdad, yo vengo, platicamos, a veces contamos nuestros, nuestros problemitas, y tenemos una confianza, y somos como casi una familia, pues. Ellos, este, cuando no vengo, pues. ¿Están preguntando por usted también? No, por mí, yo también, si no viene Claudia, o no viene Sandra, uno como las está viendo seguido, no sabe si esté enferma, no sabe si le ha tocado trabajar doble, no sabe si ha ido de visito de algún familiar, pero uno siempre esperando que esté bien, vaya con una persona, uno la mira aquí, sabe, y se alegra uno de verla. Y entonces, por eso son los abrazos, porque los abrazos traen calor humano, y, este, nosotros necesitamos abrazos para seguir adelante, necesitamos abrazos, abrazos fuertes, para que esos abrazos nos den seguridad y que saber de que alguien piense en uno, de que alguien lo valora a uno, ya sea amigo, amiga, familiar, madre, un hermano, una esposa, un hijo, así, ¿verdad? Entonces, nosotros nos sentimos bien, pues, aquí nos sentimos bien las tardes, pues, venir a pasar estas tardes alegres aquí al parque, va, y, pues, hoy es un día bien, bien así, bien distinto, va, porque, porque la alegría no es completa, porque, pues, sí, va, hay una persona que convivió aquí con nosotros, y, este, sí, y él, pues, nos alegró la vida, pues, porque él se hizo amigo conmigo, Sí, se hizo guate, se hizo guate, sí, pues, como el día que le pegaron enfrente de mí, allá, ya estaba vendiendo yo en la esquina, cuando le pegó un baboso, ahí iba, que yo no sé cuál era el problema, que ahí iba con la Betty, entonces, enfrente de mí le pegó, va, entonces, a mí me dio cólera, pues. Sí, claro. Y, pues, como, no sé, me estaba, medio, y Tilín estaba tirado, queriéndose levantar, porque fue buen puesto de talegado que llevó en la, en la para, pues, y la Betty le, la Betty le quería ayudar a levantarse, va. Entonces yo me dio cólera, yo me le fui al tiro al babojo y el babojo se corrió, se corrió, entonces pasó corriendo el selecto, cruzó de la biblioteca, más de izquierda, cruzó la pupusería donde dan café, me regalan café, pasó corriendo y yo detrás de él, yo le voy a decir algo, yo me lo quería sonar, claro se molesta uno, verdad. Lo agarró despidado, más que aquel ya era amigo conmigo, ya había hecho amigo, aquí por medio del baile, porque fuimos a son sonate, fuimos a varios lugares a bailar y se hizo bate conmigo y compartió conmigo y yo me quería sonar ese babojo, yo no me gusta el pleito pero yo quería sonar y no lo alcancé, corrió allá, ¿sabes a dónde? Abajito del Apolo. Y lo seguí y vi que llevaba llenas y las llenas ahí las dejó tiradas, pero como el babojo es seco alto, no lo pude alcanzar, pero fíjese que yo le metí una patada, hacía las patas y medio lo tambaleé, pero yo digo que me iban a tener problemas porque yo me iba a sonar. Sí, es que es por la misma, ¿cuál es la verdad? No, que yo, la Lidia es un beso unido y viene la María tinta de algo. Sí, cabal. Bueno, dice, me han hecho llorar, dijo, un abrazo para todos, dijo. Gracias, 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 muchas bendiciones. Bueno, gracias amigos, ahí está, ¿verdad? Gracias a todos. Bueno, quizás yo creo que podría ser hora de ir, ver si los que... Ok, ok. Saluditos a todos, ¿verdad? Saluditos. Saluditos a todos, ¿verdad? Saluditos. Ya les vamos, vamos a ir a trabajar, ¿verdad? Así es que por eso nos vamos a la vela del tirín. Ok, ok. Pero primero Dios, vamos a ir al entierro, ¿verdad? Depende de la hora que sea, vamos a ir. Ok, muy bien, muy bien. Gracias a todos, pasemos las noches. Ok, vamos a encaminarnos para, ¿para dónde? Tirín, ¿verdad? Ok. Se ve en las cuatro, se ve en las cuatro y se va ahí en la lotería, dicen. Sí, en la lotería, ahí está, en la Juana Verde. Sí, ahí, en la lotería, ahí se baja, sí. En la lotería, en la lotería. Después del penalito. No, cuidado, ahí en el penalito. Saluditos, le mando a la niña, es vacío. Vaya, vaya. Cuidado, ahí sí. No, 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 no. ¿Qué pasa con Salón? Tenemos que la mano le va a corso. Los huesitos, diga. Bueno, ¿y si no va a hacer eso de la pasarela? No, ahí están, ahí están los suscriptores. Vaya, aprovechando todos los que están acá, ahí están los suscriptores y están tomando nota de la pasarela. Ayer hicimos una pre, no, ayer hicimos una pre, pero hay muchos suscriptores interesados en el evento. Así es que, bueno, señores, vamos a ver, ustedes ya todos están los que van a participar en la pasarela, ¿verdad? Ayer hicieron una pre, ahora me estaban llamando algunos suscriptores que están preparando algunos regalitos. No, de veras, o sea, yo les hablo y, ¿verdad? Gracias. Y créanme que nuestra gente acá les tiene tanto cariño, mucho amor a todos los personajes de la Plaza Libertad. Gracias, gracias. Y si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer con mucho cariño, ¿verdad? Y la pasarela no es solo para los personajes, sino que también para las personas que nos visitan, que son suscriptores, ¿verdad? Porque ellos también son parte de este ambiente. Sí, cabal, cabal. Es parte de la alegría. Así es que mandémosle abrazos y besos a todos. Eso. Abrazo de corazón, ¿verdad? Gracias, amigos, gracias. Así es que saluditos a todos, ¿verdad? ¡Hey, qué pasó, Celito! ¿Cómo estamos? ¿Va a ir a la vela? ¿Va a ir a la vela de Tilín? ¿Y a dónde, pues? Allá va a ser en... Allá va a ser... Bueno, allá va a ser en... ¿A dónde? Ah, por la garita, donde la... En la comunal. En la comunal, ahí donde vive Ruth. En la ciudad de Delgado. ¿Cía de Delgado? Sí, a la comunal que está ahí en la comunal que está ahí en la ciudad de Cilotecado. ¿En la Santa de Cilio? Ahí adelantito el penalito, por la lotería, a la derecha. Ah, la que está ahí, por donde está, la salud. Sí. Vamos, casi por ahí. ¿Va? Vamos a... Pues ya vechiboy. Ajá. Bueno, ahí está Joselito, ¿verdad? Saluditos a Joselito. Voy a volver a como... Ok. ¿Qué tal, Piojito? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Miren, miren la noticia para mí, miren. Sí, verdad, ok. Ahí tenemos el Piojito, y el Piojito es presa, ¿verdad? Es presa. Lo siento mucho, pues, la muerte de Tilín, para decir, ahora en la mañana me di cuenta, pues, un teléfono de una amiga me presentó. Sí, 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 claro. Lo siento mucho a la... A la... A la... A la... Pues, lo siento mucho, pues, lo siento mucho, pues, por la muerte de Tilín, pues. No nos esperamos... No nos esperamos a dar una noticia, pues, a la noticia. Sí. Ah, te lo siento mucho, pues. Hola, buenas. ¿No? ¿A qué hora están ahí, Sergio? Sí, sí, sí. ¿A qué hora están ahí? ¿A qué hora están ahí? Eh, ahorita todo el Piojito. Exacto. Exacto. Ahora hay que recuperar, ¿verdad? Exacto. Dios. Como que canquita, ¿te ves? Como que truquito. Buena la licenciada. Sí, sí, sí. Tiene el aviarito, ¿verdad? Y de arriba, ¿te te llevo? Sí, gracias. Gracias, gracias. Ok, ok. Excelente. Exacto. Ok, ok. Excelente. Excelente. Muchísimas gracias. Ok, ok. Muy bien. Bueno, entonces, vamos a movernos, ¿verdad? Don Anselmo. Don Anselmo. Ya, hola. Piojito, teneme aquí un poquito, pero. Piojito aquí. Vamos, que le vaya bien. Piojito, que le vaya bien. Vamos, que le vaya bien. Sergio. Está platicando. Mere bien, ocho. Daniela. Bueno, gracias Piojito, gracias Ya cabe, ya cabe Ahí está el Piojito, verdad Gracias al Piojito que está aquí Ayudándonos, verdad Gracias Piojito Bueno, vamos a seguir, verdad Vamos a ver Bueno Ahí estamos Listos ¿Nos robocop? Ajá Bueno Entonces vas a ir tú Sí Bueno, ahí está también Chico Plata Que va a ir, verdad Sí, vamos a ir Ok, ok Esperando a Jorge Ah, ok, ok Bueno, muy bien Excelente, verdad Ok Gracias, gracias por el café Bueno, ahí tenemos la Katie también Katie Hola ¿Vas a ir a la vela o no? Fíjate que en ese estaba aquí Pero como dicen que no van a dejar entrar Ningún youtuber o ninguna bailarina Yo no quiero pues ¿Quién dice eso? Bueno, aquí vinieron a decir Alguien dijo que no No, no Yo no voy a ir No, ajá, ok No, no me quedo porque Yo creo que dijeron que iban a entrar youtube El detalle es que les dijeron que no querían que estuvieran grabando No, no, ni adentro Ajá, sí Ajá No, 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 porque mejor Bueno, uno hay que evitar mejor Sí Evitar, verdad, ok Ya el señor, pues el amigo Como era, está descansando Ya que descansa en paz Ok Que ya lo dejen de descansar Porque ya Mucho desorden No, no, no Para mí no Ok Yo si iba pues De todas formas No iba a grabar No iba a grabar No iba a grabar